¿Cómo se puede reducir el desperdicio alimentario a la industria? Food Sensing nos enseña una manera de reducir el desperdicio alimentario mediante un packaging inteligente. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo acercar las tecnologías emergentes a la industria. A través del clúster, una startup con una idea de mercado ha podido conectar con el sector a través de una colaboración con otra empresa, la cual ha proporcionado la tecnología para desarrollar e industrializar la idea. En el proyecto Food Sensing hemos colaborado con la startup Color Sensing para poder de alguna manera aplicar el desarrollo que ellos han llevado a cabo juntamente con el proyecto de industrialización. Por una parte tenemos su conocimiento, totalmente externo a nuestro conocimiento, pero nosotros hemos podido aportar nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad de innovación para aunar los dos esfuerzos y finalmente llegar a una solución de mercado que aporta un valor real de cara al consumo final. En Color Sensing hemos desarrollado una tecnología que nos permite corregir y medir colores en imágenes digitales. Gracias al desarrollo científico de la Universidad de Barcelona, a partir de la cual hemos nacido como spin-off. En base a esta tecnología estamos desarrollando una etiqueta inteligente para ayudar a fabricantes y distribuidores de alimentos envasados a disminuir el desperdicio y asegurar la calidad de sus productos. La etiqueta es capaz de monitorizar diferentes parámetros en el interior del envase sin perforarlo y gracias a esto dar información tanto al fabricante como al distribuidor de lo que ocurre con sus productos. Concretamente ahora estamos trabajando con dos gases, pero en el futuro queremos desarrollar nuevas tintas que nos permitan ofrecer más información a nuestros posibles clientes. El proyecto Food Sensing es un proyecto entre el clúster cárnico y el clúster del packaging. En este proyecto las empresas cárnicas pueden probar este tipo de etiqueta con su sensor que nos permite reducir el desperdicio de alimentos con una caducidad inteligente, pero también comprobar la seguridad alimentaria del producto en cuanto a los gases que están protegiendo ese producto en el interior del envase. Desde el clúster del packaging promovemos la entidad mediante distintas actividades de valor para el sector en el cual ayudamos a las empresas a crear nuevas oportunidades de negocio y colaboración entre ellas. Con este tipo de proyectos apoyamos a las empresas a promover la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías para impulsar el crecimiento empresarial.